Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputadas. Además, la presente reserva que modifica el primer párrafo del artículo 29 del dictamen con proyecto de decreto con el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el Fiscal 2018. La gran desigualdad del ingreso en México se refleja en que el 1% de la población con mayores ingresos, como muchos de ustedes, de los de aquí presentes, esto es 200 veces más grandes que el ingreso del 10% más pobre. Esto es una gran desigualdad desbordada, compañeros y compañeras. Todo debe ser proporcional. La población de más altos ingresos debe pagar más impuesto que la población de menor ingreso. Por ello, se propone la modificación del primer párrafo del artículo 29, en el cual se obliga a la Secretaría de Hacienda a realizar un estudio que tenga como propósito el conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, distribuido por el centro de la población, distribuido por el centil de ingresos de las familias. Las políticas fiscales deben ser progresivas y equivalentes. El que gane más debe contribuir más. Compañeros y compañeras diputadas, el no votar esta reserva a favor, estamos dando la espalda a los mexicanos. Les recuerdo, y se les recordará a diario, el porcentaje de mexicanos pobres que tendrán que pagar día a día más impuestos. A todo el pueblo de México yo les pregunto, ¿quién engaña a quién? ¿Por qué solo se puede decir, compañeros y compañeras, que en Morena existe la congruencia? Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.